Y presentamos los datos del tiempo para esta jornada y los siguientes días. ¿Qué es lo que pasa en La Paz? Revisemos rápidamente la mínima registrada a 3 grados, la actual de 4, una máxima de 16 grados en horas de la tarde. El cielo estará mayormente soleado, al igual que en la ciudad de El Alto. Tendremos una máxima de 14, una mínima de 1, la actual es de 2. ¿Qué es lo que pasa en Oruro? Muy buenos días a toda la gente linda que vive en esa región. Tendremos el cielo mayormente soleado, una máxima de 21, una mínima de 2 grados. Y en la Villa Imperial Potosí, las condiciones meteorológicas para este lunes, 20 como máxima, una mínima de 0 grados. Seguimos por nuestro recorrido y nos vamos hasta Sucre, la capital del estado. Una máxima de 23 grados para este lunes, una mínima de 8 grados con el cielo mayormente soleado. ¿Y qué es lo que ocurre en Tarija, al sur de nuestro país? Máxima 28, mínima 14, agradable temperatura. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. ¿Qué es lo que ocurre este martes? Debe tomar sus previsiones, tendremos tormentas eléctricas en La Paz. Una máxima de 3, una mínima de 2. El miércoles las precipitaciones se mantienen, una máxima de 14, una mínima de 3. El jueves mejora un poco la temperatura, se espera una máxima de 16 grados, una mínima de 1 grado bajo 0. ¿Y qué es lo que pasa? El viernes máxima de 16, mínima 0. El sábado tendremos el cielo mayormente nublado, una máxima de 15, una mínima de 2 grados. Con esta información meteorológica, seguimos con más en la revista.